El mazo de mazo Relativamente baratos de hacer, muy baratos de hacer, de hecho son menos de 3.000 polvos todos Para esa gente que está empezando y no tiene todas las cartas o no tiene polvos suficientes como para hacerse mazos rollo Randwin, Hurackel, Warrior Control, Handlocks, etc. Voy a empezar con Mago, lo voy a jugar en casual porque en Rango 6 con un mazo de estos puedes ganar, evidentemente puedes ganar Es un juego en el que la suerte es un factor importante pero no es tan importante, así que para ganar en Rango 6 con estos mazos probablemente necesites manos que yo no tengo Así que lo jugamos en casual y así nos da un poquito igual si ganamos o perdemos Ok, a ver con de a quién nos toca esta primera partida Es un mazo, bueno, de secretos, ¿vale? De todas formas el decklist lo vais a tener en mi página web www.arena-heartstone.com Donde os vais a encontrar un decklist y la descripción del mismo Además, ya sabéis, ahora subo el vídeo en un formato en el que intento probar el mazo contra tres clases diferentes Así que Druida va a ser la primera Al final del vídeo, en las anotaciones, os vais a encontrar un cartelito que os lleva a los otros vídeos Un cartelito que os lleva a los otros vídeos y además lo voy a dejar en la descripción para aquellos que veis los vídeos en dispositivos móviles Juego a un upper gnome ahí Sería un poco... Le voy a tirar un raz como una casa, pero bueno, si se lo tira él no se lo tira otro bicho Rath Ahí está Vale Vale Bueno, este Killing Tornmage me va a fastidiar un poco lo que tenía en mente para jugar, pero bueno Aprestamos que tenemos un secreto, podemos bajarlo Ahora si nos quiere tirar un swipe o un Rath de tres puntos Lo va a perder El mazo lleva cuatro... Cuatro secretos, ¿vale? No lleva más Vale 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 Vamos a ver si tenemos suerte Y nos lo podemos jugar Es un 50% Vale Ahora el swipe Que pueda tirar Si es que lo tiene Le va a caer al Willbender Lo cual probablemente No me elimine mis minions Estará pensando aquí en tirárselo Porque por potencial Quizás la Dermis Pero claro Ese Knife Juggler También me da bastante Bastante juego Siente turno por jugar Water Elemental Y tirarle Míralo, míralo Vale Bajamos esto Ojeramos para que no nos pueda pegar A ninguno de nuestros bichos Hombre, la tiré jodida Mark of the Wild Vale Vermis de Mana A ver Espérate No cantes Desvictoria todavía Lost Vault Y Mad Scientist Lost Vault Mejor esto Una ayudita Cuatro Justita Y bueno El sexto turno La verdad es que hemos salido bastante bien Ese Willbender Nos ha ayudado bastante Justo Kirin Tormage Nos ha llegado en el En el tercer turno Hemos podido curvar bien En el cuarto Gracias a esa moneda Con Vermis Y tal Hemos tenido suerte también Con el Knife Juggler Quizás a lo mejor Si no Probablemente Le hubiéramos podido meterle Al menos Bueno Cuatro puntos menos de daño Y A lo mejor Quien sabe Quizás Tenía otro turno más Pero Aún así Bueno A él tampoco Le han salido malas cartas Tenía Tenía Swipe en mano Tenía Tenía Raz O sea que Bien Bueno Ya sabéis Solamente es una Partida por vídeo Vale En la siguiente clase No sé contra quien va a ser Pero bueno Os lo dejo en las anotaciones Vale Las otras dos clases Y lo de siempre Ya sabéis Dale like favoritos Compartidlo por vuestras redes sociales Y sin nada más Disfrutad Y hasta la próxima